Sí, sí, creo que ya, ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Sobre la Net. Hoy, 11 de enero del 2021. Bienvenidos a toda la gente que ya se está conectando. Mi nombre es Raquel Catalina y, como siempre, estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Saludos a todas las personas que ya se están conectando. Comunidad Sobre la Net, bienvenidos al primer programa de Sobre la Neve del 2021. Hoy, 11.01 de 2021. Tiene muchos unos en la fecha de vida. Lo practicé, ¿ah? Para no decir 2020, sí. Oye, ¿te ha gustado? Porque a mí sí, el otro día estaba enviando un reporte y puso 2020. Sí, sí, pasa. Los primeros días de enero es así, a algunos les dura hasta febrero y a casos críticos hasta marzo, ¿no? Esa es la escala de preocupación. Sí, pero la pregunta más importante, ¿ya sacaste las decoraciones de Navidad? No, no. Dije que iba a hacerlas el fin de semana, pero no, mi árbol sigue ahí, el nacimiento sigue ahí, la cosa sigue en la puerta, el tapete ya se lo robaron, ya, entonces ya. Pero este fin de semana he prometido sacar todo. Bueno, que sigue el Espíritu Navidad. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos hoy en el primer programa de 2021. Gracias a Luis Ricardo, a Junior José, a Raúl Nayica. Saludos. ¿Cómo no he estado? Feliz año. ¿Qué tal pasar el año nuevo? César Rasuri, Gianfranco, Tomás Loera, Dixiño, Euclides Marco, Michelle Pérez, Justin Echevarría, Jesús Manuel, Homero Lozano. Saludos a Bicho. Bicho, ¿cómo estás? Siempre nos ves. Saludos, Bicho. Saludos a Jorge Alberto, a Patrick Segovia, a Jefferson Velázquez, a Luis Rosario, a Mario Villegas, a Juan Carlos González, a Luis González, a Luis González, a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en día. Tenemos un programa de mucho bóligo, en realidad, porque hemos tenido muchísimo, muchísimo contenido en estas dos semanas en las que no hemos estado. Sí, y además estamos muy contentos porque volvemos a nuestro horario habitual, nuestra día también habitual, que era el lunes, o sea, que ya no vamos a estar con Tony y Tony. ¿A qué hora salimos después del partido tal? Diez de la noche. ¿Siguen jugando, Tony? Sí, siguen jugando. Pero salimos ya. Siguen jugando. Oye, la capacidad del bóligo el peruano de alargar partidos, una vez hace mucho tiempo, como para hablar de las cosas. Hubo un Divino Géminis en el que Géminis iba ganando 2-0, 24-20. Y Divino ganó 3-2 ese partido y nos fuimos todos a la una de la mañana. Sí, fue terrible. Sí, recuerdo eso. Y Hansa también que nos hacía quedarnos en la primera temporada que jugó como Hansa, creo. Nos hacía quedarnos, o sea, llegabas al coliseo a las seis y no sabías a qué hora te ibas. Era desesperante, ¿no? Y bueno, en fin, anécdotas que iremos contando seguramente. Tony, tenemos un programa muy recargado, así que más vale que empecemos a ametrallar a la gente con toda la información que tenemos hoy para darles, ¿no? Sí, y vamos a comenzar con uno de nuestros temas que la gente considera nuestro favorito de hablar, o al menos eso en las cosas que han puesto en los comentarios del programa de hoy día. Universidad San Martín de Porres. Y lo que no, sí, lo que no habíamos decidido es si llamarlo Santa Fuga o Éxodo Santo. Es tremendo, ¿ah? Lo que está pasando en San Martín porque muchos pensaron que iba a ser, yo en realidad pensé que iba a ser un trámite más sencillo el de San Martín y que se iba a retirar y como había hecho Vallejo, ¿no? Iba a mandar su cartita a la Liga de Lima, que me parece que es a la que están afiliados y bueno, y ahí quedó la historia del Vallejo de San Martín, buenos recuerdos, el más exitoso de los últimos años, perfecto, pero no, la cosa se puso un poco más complicada y es que San Martín, hasta donde nos hemos enterado, no ha confirmado su participación para la Liga que viene, ¿no? Que no sé si es dos mil veinte veintiuno o solo es la Liga dos mil veinte, dos mil veintiuno, perdón, pero bueno, la Liga que viene y eso pone un poco complicada la situación para todos, ¿no? Por el tema de los pases de la jugadora. Sí, creo que es Liga oficialmente dos mil veinte, dos mil veintiuno, porque así lo ha puesto la cuenta oficial de Twitter de la Liga Nacional. Ah, ok. Pero bueno, es la temporada dos mil veinte, dos mil veintiuno, no, no ha pasado nada si lo llamaban dos mil veintiuno, pero bueno, el problema con la San Martín es el siguiente, en este momento hay diez equipos inscritos oficialmente para la Liga Nacional y la Universidad de San Martín está inscrito para jugar, o sea, no va a desaparecer. Va a ser, me parece, lo que hizo Vallejo cuando les quitaron el oficio grande la primera vez, que es mantenerse con un equipo, pero no un equipo tan caro, porque, enfrentémoslo, el equipo de San Martín era bien caro, tenía, creo que a todas las jugadoras de selección, o a todas las jugadoras que habían pasado alguna vez por selección y que eran, que podrían ser titulares en cualquier otro equipo. Entonces, bueno, es un equipo caro, ahora ya no tienen dinero, y por eso van a tener que jugar con menos, pero no van a desaparecer, lo cual pone a las jugadoras en una situación diferente, por ejemplo, a las jugadoras de Vallejo. Las jugadoras de Vallejo, al su club desaparecer de la Liga, no tienen club. Sin embargo, las jugadoras de la Universidad de San Martín, su club no está desapareciendo, su club, lo que ha pasado es que se ha quedado sin plata. Así que, no va a desaparecer, y ellas siguen perteneciéndole al club. Exacto. Ahora, como varias veces lo hemos comentado en el programa, las jugadoras están, digamos, obligadas a pedir una carta pase para salir del club, si es que todavía no han cumplido dos temporadas, digamos, seguidas con el club, ¿no? Hay muchas jugadoras que, pese a que llevan muchos años en San Martín, este sería, recién en esta temporada, cumplirían su segundo año. ¿Por qué? Porque se va contando de dos en dos, ¿no? O sea, tú juegas dos años para un club, y de ahí eres libre de irte a buscar otro club o renovar. Si renuevas, estás, digamos, obligada, entre comillas, ¿no? A estar dos años más con ese club, y así sucesivamente. En lo que he podido ver, las únicas jugadoras que están en ese año de libertad de decidir a dónde se van, sin necesidad de que San Martín les firme una carta pase, son, perdón, Maylaura Frías y Ángela Leiva, que son casualmente las que están, digamos, en busca de Europa, ¿no? Bueno, Ángela ahí en Europa, pero Maylaura también. Todas las demás cumplirían recién su otro año obligado de estar en el club. Ahora, todas esas jugadoras han salido con una carta pase firmada por su, creo que es Zenaida. Me parece que es la firma de Zenaida Uribe porque tiene una C. Entonces, nunca he visto la firma de Zenaida, pero hace pensar que es su firma, ¿no? En fin, la cosa es que todas las que han ido con esta carta a otros clubes están un poco en un problema porque San Martín no reconoce la firma de Zenaida como una autoridad del club para darles la carta libre. Entonces, ¿quién es el que tiene que firmar esa carta? ¿Y qué van a hacer las jugadoras que ya fueron con esa carta a otros clubes? Claro. Hasta ahora no hemos visto ninguna carta que haya sido aprobada por la Federación Internacional de Bólegol. No ha salido a la prensa, en todo caso. Y si algún club la tiene y la quiere mostrar en este momento para decir que la Federación ya le aprobó el pase, por favor, nos ayudarían un montón. Pero hasta este momento lo único que hemos podido ver es que las jugadoras de San Martín efectivamente tenían una carta libre. Cuando tú estás en medio de estos dos años, como decía Raquel, tú tienes que pedir o una carta pase, que es un negocio entre un club y otro, o una carta libre, que es el club diciendo vete a donde quieras. Entonces, las jugadoras no han actuado de mala fe, porque ellas han tenido su carta libre, firmada por Universidad San Martín de Porres. Ahora, ¿de quién es la firma específicamente? No sé. La verdad es que no lo sé. Sospechamos, sospechamos. Bueno, sospecho, ¿no? No voy a meter a Toni en este cosal. Me sospecho, intuyo, creo, pero no afirmo que sea la lúdica de Sena de Uribe. Yo creo porque tiene una C, pero no sé. No sé. Podría ser Carla, Carlos, Cecilia. No sé, pero la cosa es que la gente de la San Martín, la nueva, digamos, personas que están administrando el club, dicen que ellos no han firmado ninguna carta pase, no le han dado carta pase a ninguna. Entonces, ahorita, todas están, digamos, con ese problema. No sé hasta qué punto la FPV tiene potestad ahí. Mira, la Federación Peruana de Volleyball, en específico la ONAT, la Oficina Nacional de Afiliaciones y Transferencias, cuando recibe este tipo de cartas tiene que verificar dos cosas. La primera que sea legítima y la segunda que esté firmada por el representante legal del club en la Federación Peruana de Volleyball. No sé quién es para San Martín. Durante mucho tiempo no fue Senaida. El representante legal era otra persona que sí era parte del grupo de Senaida. Creo que Senaida no podía firmar por alguna razón, porque estaba impedida de hacer dos cosas al mismo tiempo, por alguna razón. Pero el representante legal es el que tiene que firmarla. ¿Quién es el representante legal de la Universidad San Martín de Porres en este momento ante la Federación Peruana de Volleyball? Eso es lo que tendría que averiguar la misma federación para poder decidir si le dan que sí o no a las cartas pase o a las cartas libres que estén llevando las jugadoras a sus nuevos clubes. ¿Cómo lo van a hacer? No sabemos, porque recién la Oficina Nacional de Filiaciones y Transferencias ha abierto el proceso para la temporada 2020-2021. Recordemos que hasta el 30 de diciembre del año 2020 todavía estamos en la temporada 2019, porque con la Liga Intermedia terminó la temporada 2019-2020 y recién ahí se abrió la temporada 2020-2021. Entonces, depende mucho de qué es lo que va a ver la Oficina Nacional de Filiaciones y Transferencias y qué es lo que va a decir la Universidad San Martín. Pero si la Universidad San Martín dice, nosotros no reconocemos esa firma, va a haber un problema. Sí, va a haber un problema. Ahí sí que digamos, esto se complica porque estuvimos averiguando con Toni y nosotros dijimos, pero ¿cómo se va a presentar San Martín a la Liga si supuestamente no tiene ninguna jugadora? O sea, ya todas se le han ido. Incluso a las más chiquitas también les han dado carta para que ellas busquen otros clubes. Pero si San Martín dice que va a participar, no basta solo con decir, sí, yo voy, yo compito. Tiene que presentar una serie de requisitos y entre ellos con Toni averiguamos que tiene que presentar 24 jugadoras en la nómina. 24, sí o sí. Yo no sé de dónde va a sacar esas 24, pero si no las presenta no puede participar. Claro, o sea, hay un límite mínimo de jugadoras que un equipo tiene que presentar por temporada. Y puede ser cualquiera, puede ser menores, juveniles, mayores. Pero tiene que haber 24. Y tiene que haber jugado, lógicamente, los campeonatos menores y juveniles de ese año. Este año no ha habido, así que bueno, eso queda en stand-by. Pero de todas maneras tiene que presentar una nómina con 24 jugadores. De estas 24 jugadoras, lógicamente, ya jugarán en mayores o no. Bueno, el tema acá con Universidad San Martín es si van a, si pretenden mantenerse en la liga, van a tener que llegar o a acuerdos económicos con las jugadoras que está teniendo, porque, perdón, que se le están yendo, porque esas jugadoras se están yendo justamente porque no les van a poder respetar el contrato que les habían hecho originalmente. Porque no es un contrato de 500 soles, es un contrato de mucho más. Entonces, eso. Y el otro tema con, digamos, San Martín, si en este momento no reconoce todas las cartas libres que tienen esas jugadoras, puede comenzar a negociar cartas pase y sacar un poquito más de plata por las jugadoras. Claro, porque ahí, ese en realidad es el gran negocio que hacen los clubes, sobre todo cuando la jugadora es todavía menor de edad, ¿no? Que la venden y hay derechos de formación que pagar al club, si ha estado en selección es una plata más por cada año que subo. En fin, yo siempre he dicho que todo eso que está estipulado que se debe cobrar, porque eso está reglamentado, el club, por esos años de selección y esos años de formación, no es que cobra lo que quiere, sino cobra, digamos, un monto estipulado. Yo siempre he dicho que ese monto nunca es lo que en realidad te cuesta formar una jugadora. Pero donde sí ellos ponen el precio es en el pase. Si yo todavía tengo a una jugadora obligada a estar en mi club por un año más y tú la quieres, bueno, tú tenla, pero me pagas 50.000 soles, por ejemplo, ¿no? Que por ahí podría ser la gran salida de la Universidad San Martín, sobre todo, por ejemplo, con el pase de Leslie Leiva, que ella ahorita no es una jugadora libre. Si Hamza la quiere, tendría que pagar derechos de formación, un adicional por los años de selección, y por ahí si San Martín le pone un precio a ese pase, ¿no? Mucho cuidado ahí con Hamza. Y también por cualquier campeonato nacional que haya jugado. Ah, también por eso, ¿no? Sí, por cada campeonato. Claro que, por ejemplo, a Leslie creo que no ha jugado ninguno, me parece, pero a Mari Carmen sí, por ejemplo. Mari Carmen ha jugado campeonatos nacionales con Surco cuando estaba en Tupac. Entonces ahí ya hay otro tema de pago. Bueno, vamos a, voy a leer algunos de los comentarios, que, por ejemplo, Justin Esquivarria dice que sin San Martín la liga no será igual. La verdad es que yo también voy a, suena raro no tener a San Martín, porque es el equipo que ha sido protagonista de casi todas las ligas, hasta la final. Hasta cuando se va, es un problema, ¿no? O sea, todas las temporadas alguien fregó, y ahora hasta cuando no van a estar, hace un problema. Sí, bueno, a ver, Luis Ricardo nos dice, ¿y si las de Vallejo se van a hacer Martín? Pues será, porque las de Vallejo sí no tienen a Vallejo. Sí, las de, también es el caso de Sport Real, que ya hasta donde nos han comunicado, Sport Real desaparece. Bueno, no está anotada la lista de clubes para esta temporada, ¿no? O sea, ya oficialmente desapareció. Dijo tampoco, ¿no? ¿Qué? ¿Dijo algo? Deportivo tampoco, ¿no? No, de por sí está. ¿Y está deportivo? No puedo creer, lo logró. Están los 10 equipos. Lo logró, sí. Están los 10 equipos oficialmente, está. Universidad San Martín de Porres, Regatas Lima, Géminis, Chírculo Esportivo Italiano, Hamza, Alianza Lima, Rebasa Costa, Molibolibol, Latino Misa y el club del que siempre lo he olvidado, Géminis. Géminis. O sea, los 10 clubes que supuestamente iban a tener que estar en esta Liga Nacional están oficialmente inscritos. Ahora, si pisarán cancha, vamos a tener que esperar hasta el 20 de enero. Pero que están inscritos, están inscritos. Mira, acá Ian Frango nos pone, David Ian Frango le manda un saludo, nos pone. Entonces el problema de Magui no solo sería con el precio del transfer, sino también con la carta pase que dice que la USMP no firmó. Ahí es distinto. Es un trámite distinto. Lo vamos a explicar ahorita cuando hablemos de Magui Laura. Pero ahí el trámite es diferente. Sí. También vamos a hablar después, no solamente de la Liga Nacional, sino también del Sudamericano Sub-18 y de algunas cosas de Bolívar Internacional para las personas que están comentando. No se preocupen. Pero sí, a ver. Por aquí alguien había preguntado acerca de Senaida. O sea, Gianfranco justo había, a Senaida no la habían sacado ya de la Universidad San Martín. Ese es justo el problema. Ya no reconoce. Ese es justo el problema, porque dependiendo de la fecha en la que la sacaron, si es que ella firmó la carta, porque no sabemos quién la firmó, probablemente fue ella, quizás, ¿no? Si ella firmó la carta y la Universidad San Martín no lo reconoce, entonces hay un problema. Y por lo que nosotros nos hemos enterado, el nuevo representante legal de la Universidad San Martín de Porres no tiene la más mínima idea de cartas pase, ni de cartas libres, ni de cartas nada. Sería bien interesante que salga a hablar y diga como que, mira, no es que no quiera que las jugadoras se vayan, porque sé que no voy a poder mantenerlas. Porque a menos a que en este momento esté encontrando un sponsor así masivo como un banco, va a ser bien difícil que pueda mantener a todas las jugadoras que tenía. Y luego diga como que, mira, pero esta jugadora me ha costado durante un tiempo. Te voy a poner un precio por ella significativo. Y es eso, puede ser. Pero si no es eso, entonces se vería feo obligar a las jugadoras a estar en un club en el que no quieren estar. Ahí el negocio es Leslie Leyva, Tania, porque es la que más tienen para sacar. Yo viéndola con una mercancía, ¿no? No, es la verdad, es la que más tienen para sacar, porque es la única cantera, cantera de ellas, de ellos. Sí, pues, es la única cantera, cantera, porque ellos ya han pagado los derechos de formación de varios. O sea, ellos pagaron derechos de formación de May Laura, de Flavia, de Mary Carmen, de todas, de Valentina Carrasco en el momento. De Lucía, ¿no? De Mapi. Oye, Mapi, ¿verdad? Mapi, Mapi, Mapi. Sí, bueno, a ver. Sí, también el Mami Mami pregunta cómo va el transfer de May Laura. Ahorita vamos a hacer lo de May Laura, tranquilo, calma. May Laura está allá. Hay pan para todos, tranquilos. Aquí está preguntando Justin Echeverría cerca de Tita. Tita Uribe, perdón, Tita Uribe. Ya, que Tita, está preguntando acerca del tema de Tita. Tita y Taiza, específicamente, que son dos jugadoras que llegaron a Universidad San Martín en esta temporada. No son de San Martín, porque la Copa Nacional no tenía registro de jugadoras. O sea, todas las jugadoras estaban jugando con consideración de préstamo. Entonces, Tita seguiría técnicamente perteneciendo a Chírculo y Taiza seguiría perteneciendo técnicamente a Sporreal, lo que significa que está sin club. Es un caso diferente con ellas dos. Pero las que sí ya estaban en San Martín previamente, sí tienen que averiguar bien si la firma de la carta es válida o no. Y si la Federación Peruana de Bolívar la va a aceptar. Porque si la Federación la acepta y después viene a San Martín a reclamar, vamos a tener una guerra otra vez, lo cual de verdad sería muy malo porque no queremos esto en este ciclo. Sí, no sería un buen comienzo para la directiva allí, ¿no? Mira, no sé cómo... Eso es un tema que sí tiene que ver con pinzas, porque finalmente si la jugadora todavía pertenece al club, es tema del club, ¿verdad? Es tema de San Martín. No sé, yo creo que la Federación mucha vela en ese entierro no puede tener. Digamos, de repente si San Martín quiere pedir mucha plata por alguna de las jugadoras, algo estrambónico, así que sea un monto jamás pagado, ahí sí de repente puede ser como un mediador, como ayudarlos a negociar. Pero después me parece que no tiene nada que hacer, se le ganaría un problema. Sí. Bueno, ese es el estado de San Martín en este momento. De las jugadoras que ya sabemos que han hablado con otros clubes, sabemos por ejemplo que Lucía Magallanes y Mari Carmen ya básicamente están en rebasa si esto se concreta. Si la carta libre que les han dado la hacen válida, están en rebasa. Leslie, Seba Hamza, Magui Laura, se rumoreaba mucho que sí va alianza, no, sí, sí va alianza, pero en este momento está con miras a Portugal, ahorita vamos a hablar de eso tranquilos. Y Yanis Torres estaba entrenando con Chírculo Esportivo Italiano, aunque no había dado todavía ninguna información de que se iba. Y después, bueno, Mappi, que está con Latino, y ya creo que ahí tenemos todo el equipo titular, ¿no? Bueno, Camila Chacón, que es la segunda armadora, se iba a Alianza Lima también. Había otra también de las chiquitas de San Martín que estaban entrenando con Chírculo, pero no recuerdo el nombre, así que después me acordaré. Seguramente que ahorita alguien me lo escribe por acá, si está en el programa, me va a escribir. Pero bueno, sí, eso básicamente es un resumen un poco de lo que ha pasado con San Martín. Vamos a esperar a ver qué pronunciamiento hay, porque hasta ahorita no hay pronunciamiento de ninguna de las partes, ¿sabes? O sea, ni de San Martín, la federación, digamos, tampoco es que haya hecho un gran... Como que todavía no le ha dado tanta bola a este tema, pero ojalá que esto no crezca mucho, ¿ah? Sí, o sea, mira, hasta por el momento sigue siendo un tema de revisión de papeles. Todavía no ha llegado a ningún tipo de escándalo. La federación tiene que revisar las cartas libres que están presentando los clubes que van a tener jugadoras de San Martín esta temporada, y tiene que ver si San Martín reconoce la carta, que si lo hace, genial. Si no lo hace, pues la federación tendría que decirle que no al club, y el club tendría que negociar. Y ojalá que si este es el caso, la nueva administración de San Martín decida lo mejor para la jugadora, para que pueda jugar. Porque ya ha pasado que por este escándalo de cartas pase, una jugadora se queda sin jugar un año. Ya ha pasado, ¿ah? Ha pasado con Bárbara Briseño, con André Urrutia, o sea, pasó, ya pasó. Exacto, me da risa porque quizás termine pasando, o sea, San Martín en su momento criticó mucho a Deportivo Alianza por haber hecho eso, y quizá después de tantos años, San Martín termine haciendo lo mismo, ¿no? O sea, es una posibilidad. No escupas al cielo, entonces. Bueno, vamos a cambiar de tema, no mucho, porque ya hemos estado hablando de Emma y Laura, pero no sin antes reconocer el hecho de que nos están viendo 213 personas. Gracias, gente. Bien ahí, vamos, comunidades. Y muchísimas gracias por decir que el fondo celeste está bien bonito, nos inspiramos de un interés muchísimo. Bueno, ayer me sorprendió con ese fondo, es como a Gabriel le digo, estoy en el momento más triste de Grey's Anatomy, ¡pum! Un fondo celeste, me alegró el día. Estoy viviendo de nuevo todo Grey's Anatomy, gracias a Raquel, porque lo está viendo en maratón. Comenzó, me parece que a principio de año lleva la temporada 9. Vamos, con fe, con fe, llevo a la 17 y ya, así. Sí. Ah, no, de verdad, pero Grey's Anatomy es una serie tan larga y es necesario hablar de Grey's Anatomy, pero no en este momento, vamos a hablar de Maggie Laura. Vamos a hablar de Maggie Laura Frías Pomiano, que, bueno, primero mencionar lo que todos están notando en este momento en los comentarios, que ella, Flavia, Leslie y Ángela están en este momento en una nueva agencia, Top Star Agency, una agencia turca reconocida por la Federación Internacional de Voleíbol, de jugadoras de voleíbol de élite. Felicitaciones para ellas, muchísimas felicitaciones, sobre todo para las jugadoras que no habían tenido una agencia deportiva en el extranjero, porque, bueno, Ángela Liga sí había estado en una agencia deportiva. Y, bueno, decir una cosa para todos los fanáticos, no significa que estos se vayan en este momento, no necesariamente. El firmar con una agencia significa que esa agencia va a manejar un poco cómo se mueve tu currículum deportivo para poder ponerte en clubes de mejor situación. Y eso es lo que está pasando más o menos en este momento con Maguilaura Frías. Maguilaura, con esta nueva agencia, se ha hablado de la posibilidad que salga al extranjero y se ha hablado de la posibilidad de ir a la Liga de Portugal. Esto es cierto. Maguilaura tiene toda la intención de ir a la Liga de Portugal. Ahora, que vaya a pasar, a ver, yo creo que sí va a pasar. O sea, el problema básicamente se ha dado porque Maguilaura dice que está esperando que la federación le dé una respuesta. Muchos te preguntan, ¿qué tiene que ver la federación acá? Bueno, les voy a contar. Cuando tú haces un transfer, como ya lo explicamos con el tema de Ángela Leyva, el equipo que te quiere tiene que pagar como un derecho por ti a la federación de origen, que en este caso es la federación peruana de vole. ¿Cuánto tiene que pagar? El monto lo decide la federación. En su momento, Argentina llegaba a cobrar hasta mil dólares por jugadora. Creo que hasta ahora cobra mil dólares, ¿no, Toni? Sí. Creo que sigue cobrando mil dólares. Dentro de su resto interno me parece que sí, que también fue un tema discutido, pero es un monto fijo que se ha puesto. ¿Por qué se pone? Ahora, a mí me dijeron que la federación quería cobrar bastante dinero por Maguilaura, ¿no? Y que después, al ver que, digamos, hablaron con la agencia y todo esto, y decidieron bajar mucho más. Le bajaron más de la mitad. Entonces ya era un precio mucho más accesible para el club. Bueno, una vez ya cerrado esto que fue, digamos, por lo que salió en los medios, una vez ya acordado que se iba a bajar el precio, que ya está, es un monto muy económico, digamos, sin decir que Maguilaura está yendo regalada, porque tampoco es regalada, pero es un monto bastante accesible para un club que quiere una jugadora. Ahora, si un club no puede pagar un derecho por una jugadora, una federación, yo me preocuparía, porque si no puede pagar, por decir, 500 dólares, ¿con qué seguridad tengo yo de que me va a pagar a mí completamente? O sea, que va a cumplir el contrato conmigo y me va a pagar, ¿no? Por supuesto que priorizamos, digamos, propiciamos que las jugadoras salgan al extranjero, pero también hay que tener mucho, porque así como, digamos, Staffan aquí también puede pasar en el extranjero, también puede pasar en Europa. Hay que tener mucho cuidado también ahí ya. Claro, porque estamos ante una situación que estamos ya con la temporada iniciada. Ya la temporada iniciada hace bastante tiempo, y en este momento las salidas al extranjero son, o para clubes que por alguna razón necesitan una extranjera, que ya lo hemos discutido también con el tema de Ángela Leiva, que no son tantos, o a una liga que todavía está iniciando como la misma liga peruana. Entonces, el tema con la liga de Portugal, y lo que muchos están preguntando acerca del nivel, es, digamos, que podríamos compararlo con una Superliga nivel 3, de Brasil, por decirlo de alguna manera, porque si tú ves la liga de Portugal, es la liga de Brasil 3. Todas son brasileras. Todas son brasileras. Todas son brasileras. Y hay brasileras incluso que nosotros conocemos. Simone Scherer se va para allá. Simone Scherer que alguna vez también fue central de Géminis, y que tiene una gemela también, que lo descubrimos hace unos días. Sí, Toni dijo, está la hermana de Simone Scherer. Y yo le digo, no sabía que tenía una hermana. A ver, la voy a buscar, y me dice, sí, tiene que ser su hermana, porque es igual a ella. Y yo dije, Toni, no es solo igual, es su hermana gemela. Eran idénticas, si son gemelas, quién diga. No lo sabía. Yo tampoco. Van a jugar en el mismo club. O sea, Marina, que es la hermana de Simone, ya está jugando en el Club Vitoria, y Simone va a llegar. Que es una cosa que confirma que Portugal todavía sigue haciendo contrataciones. Porque si Simone Scherer todavía va a llegar, significa que todavía se puede hacer el transfer de Maguilaura, lo que confirma más o menos que sí se está haciendo el proceso. Pero en cuanto al transfer de Maguilaura, mira, si se hubiese iniciado, ya nos lo habrían dicho. Tenemos, sí, gente a la que Toni fastidia. Cada tiene como una alarma que dice preguntar. Una vez te toca preguntar. Así como esas aplicaciones que te dicen cuándo tomar un vaso de agua, ya. O sea, es algo así. De verdad, me doy dos corazones a las personas que me toleran a veces a las seis de la mañana en su horario. Pero sí, no hay todavía un transfer iniciado, por lo tanto, el nombre del club todavía sigue siendo un miserio, pero apenas salga ese transfer lo sabremos, y sabremos cuál es el nombre del club. Pero sí, por el momento no hay. Sí, creo que Maguilaura se va a terminar yendo, sí, de todas maneras, porque ya hay un arreglo con la Federación Peruana de Vóleybol para que ella pueda emigrar, ¿no? O sea, para que el club, digamos, no tenga que desfalcarse para pagarle. Algo que me parece gracioso es que me dijeron que Maguilaura pensó que ella tenía que pagar el monto del transfer. Cosa que es muy graciosa. Sí, pensó que ella tenía que pagar el monto del transfer y... A ver, las jugadoras normalmente no saben. Cuando recién tienen sus primeras experiencias hay muchas cosas que no saben. Cómo tienen que hacer su transfer, cómo tienen que firmar. En fin, así que está bueno que esta agencia las oriente un poco, ¿no? Pero sí, me pareció muy tierno. A mí también. Me parece tierno que Maguilaura, que es una jugadora, digamos, que ya tiene una carrera internacional por los campeonatos que ha jugado con Perú, no sepa mucho del tema de clubes, pero bueno, también es su primera experiencia en el extranjero. No tendría por qué saberlo. Y hasta cierto punto me gusta que haya sido responsable, porque dijo yo tengo que pagar el transfer, yo me voy a encargar. Sí, no se preocupe. Yo pago 10 mil dólares que me están pidiendo. Estamos diciendo montos al azar, por si acaso. Por favor, estamos diciendo montos al azar. 500, 10 mil dólares, son montos al azar, no sabemos cuánto es su contrato. Lo que sí sabemos es que la federación, como alguien ha mencionado en los comentarios, había pedido un monto grande y luego lo redujo. Menos de la mitad, más de la mitad, perdón. Se tiró al suelo, se tiró al suelo. La fegación se tiró al suelo, dijo ya, llévate Maguilaura, no importa. Sí, con descuento, 75%, me parece que le bajaron. Lo cual está bien, porque es una forma de decir, queremos que salga, por eso le estamos dejando todas las cosas libres, pero tampoco te la vamos a dar gratis porque es una buena jugadora. Si este es un mensaje, está bien. Está bien, está bien. Tampoco tenemos que regalar a nuestras chicas, hay que hacernos respetar. Pero bueno, ya supuestamente tendría que estar todo arreglado para que Maguilaura salga, así que, bien por ella, su primera experiencia internacional. Espero que le vaya súper bien, porque realmente la primera impresión siempre es muy importante para que la jugadora persista en continuar, ¿no? Y quién diría que todo este desastre que está pasando en el Volleyball Nacional con los clubes que se están desmantelando, que los equipos están contando monedas. Bueno, Hansa no, ¿no? Pero los demás equipos están contando monedas, o sea, ahora ya hasta reciclan el agua, ¿no? Iba a terminar en esta, ¿no? En esta migración un poco, digamos, grandiosa que te está dando. Sí, en realidad sí. Es la primera vez que tenemos tantos jugadores, porque incluye a los masculinos, fuera. Y desde hace mucho tiempo eso es lo que habíamos pedido, ¿no? Que haya más presencia de Perú en el extranjero. Y, bueno, sabemos, lo que pasa es que esta también es la primera vez que tenemos una migración de peruanos al extranjero importante deportivamente, desde hace muchísimo tiempo. Me parece que la última vez fue en el 2007 con la generación de Patisoto, Lila Chihuang, Verónica Contreras, Selena Kiriakova, ¿qué es? Ni nada se acorda de ese año, Tony, por favor. Porque todas llegaron rutas al Preolímpico del 2008 y no clasificamos. Sí, hay que ver las contrapartes también. Hay que evaluar bien cómo funciona la salida de las jugadoras. Pero en este momento que estamos comenzando a salir, bueno, se puede ver que hay un interés de las jugadoras por irse al extranjero. Y qué bueno, qué bueno que eso es lo que está saliendo de todo. Muchísimas gracias a las 236 personas que nos están viendo. 238, sigan subiendo, sigan subiendo, llámenos a sus amigos, vamos. Muchas gracias a todos ustedes. Se nota que nos han echado de menos. Yo no entiendo por qué nos echan de menos, porque somos bien pesados. Pero bueno, muchas gracias por el cariño, de verdad. Sí, mira, una persona me dijo que acá o se habla de voleibol o te matas de risa, una de dos. Yo creo que la gente que viene a ver el programa es malvada. Mira, hablando de malvadas, ya se conectó Lorena González, a la que mandamos un saludo. Ella también es tan malvada como nosotros, así que un saludo para ella, Lore. Pero sí, bueno, Toni, ya habiendo explicado un poco a la gente el tema de Maylaura. Ah, verdad, y el tema del transfer de Maylaura. Ahí San Martín no tiene que firmar el transfer porque no es club de origen. En todo caso, no, bueno, el que firma es la federación, no tiene nada que ver ahí San Martín. O sea, la federación una vez que vea ya la platita en su cuenta o de repente antes, como arrenden con el club, va a firmar. Nada, no va a haber problema. Además que una jugadora para cobrar, para que el club pueda ser considerado club de origen y pueda cobrar por derecho de formación internacional, tiene que ser su primera salida al extranjero, que sí es, pero tiene que ser antes de los 23 años su primera salida al extranjero, que no es, porque Maylaura este año cumple 24, y recuerden que se rige por el año de nacimiento, no por la fecha de nacimiento. O sea, todas las del 97 ya no tienen club de origen en el extranjero. Bueno, por acá están comentando acerca de la Liga Nacional también, de cuáles son las movidas, porque el hecho que Maylaura esté ya con un que y medio en Portugal, y por ahí se habló, Maylaura misma dijo que tenía que salir para mañana, para el 12 de enero, y esperemos que sí se vaya, porque el tránsito se puede completar si ella está allá, no tiene nada de malo. Como Ángela. Como Ángela, o sea, tú estás allá y el tránsito se puede completar allá, no pasa nada. O sea, sí, es más, llévetela, vaya, antes de que cierren la puntera. Vaya, vaya, es más, no quieren una más, dos por uno, estamos en este momento. Sí, sí, hay que ser como Canadá, hay que ser como Dominicana, quieres una punta, pero llévate una Líbero. Tenemos una punta, pero nuestra central está espectacular también, ¿no? Exacto, o sea, yo sé que tú quieres esta jugadora, pero estuve viendo tus partidos, y me parece que también te hace falta esta, así que puedes llevarla. Es más, te doy dos por uno en el transfer, solamente me pagas el gasto administrativo de uno y te llevas a las dos. Así es como se negocia en el extranjero, con jugadoras, ¿sabes? El mercado es súper malvado hasta cierto punto, ¿ah? Y luego, cuando te funciones y la vuelves a querer el próximo año, ya te vale el triple, ¿no? Ya no hay posibilidad. Ya no. Es que sí, pues, va subiendo tu precio en el mercado, porque, por ejemplo, cuando John Cair y Candida vinieron acá, a Universidad San Martín, ¿pensamos luego que John Cair iba a terminar jugando en Asia? Nunca. O sea, yo en ese momento no lo pensé. No, creo que no. Incluso era como que una jugadora irregular en República Dominicana en aquel tiempo. Pero bueno, acá nos preguntan, Toni, por Nicole Johansson, si estará en Chírcolo. Sí, va a estar en Chírcolo, hasta donde tengo informado. Y más per denegri, era la jugadora de San Martín, de las pequeñas, que también estaban ya entrenando con algún club, ¿no? Bueno, por acá nos pone a qué equipo era, no entiendo la pregunta de Teyes Nas, el 2x1 de mar, te pone acá, claro que sí. Pero bueno, en fin, Toni, ¿qué sigue en la pauta? Vamos a hablar un poco de la Liga Nacional y de cómo se están moviendo las cosas, porque justo aquí están sacando varias conclusiones de lo que está pasando, que son lógicas. Muy bien. Por ejemplo, que Magui Laura se vaya al extranjero significa que Alianza se queda sin uno de los refuerzos que había planeado y la que llega a reemplazar ese espacio, justamente lo que dice Gabriel Mayo, Chabelita. Sí. Chabelita es la que llega a reemplazar, a llenar el espacio que Magui Laura deja al irse al extranjero y se convertiría en el cuarto jale de Alianza, porque recordemos que todavía siguen en efecto las reglas de la Liga Nacional. Solamente se puede hacer cuatro jales entre juveniles y mayores y solamente puede haber dos jales del mismo club. Antes de continuar, a todas las personas que se están burlando de las polladas, dejen de burlarse de las polladas. Ustedes no saben la cantidad de dinero que se puede ganar una pollada. La verdad es que no lo sé, pero imagino que la presión por comprar una pollada es mucha cuando te la venden, porque a mí ni siquiera me gusta, ni siquiera, pero la termino comprando porque me hace mucha presión. Encima que termino comprando para todos en mi casa, ¿no? Entonces es mucho. El nivel de recordación de una pollada cuando sabe ser insistente es importante, ¿no? Pero bueno, ya. A las polladas que se hacían acá en la BBC o en CNN, y le pusieron, como no hay una traducción, le pusieron Chicken Party. Chicken Party. Así que ya, por favor, respiéranse con más nivel a las polladas de nuestras jugadoras. Los Chicken Party de, no sé, Chicken Party de, no sé, ¿quién quiere decir? Daniela, Daniela, no sé quién hace. En fin. Para ahí también estaban hablando que Maguilara debería ser pollada. O sea, mira, podría, se ha recaudado bastante, pero ya. Estábamos en Alianza. Alianza, Chabelita se une a Diana de la Peña, que es su otro jale, junto a Chanaya Aimei y Yuhami Mosquera. Es el único equipo que me parece que hizo sus cuatro jales desde hace tiempo y que los tiene confirmadísimos. Porque todos los demás equipos podría tener una que otra. Preguntaron por Rocío, también, que me dijeron que estaba entrenando con latino. No sé si seguirá, pero estuvo un tiempo ahí entrenando. Mmm, interesante. Bueno, el latino va a jalar a Mappi. Sí. Y alguien más. André Anpuero. André Anpuero, gracias. André Anpuero, que tiene su fanaticada, cuando pusimos eso en la web. Todo el mundo, qué bien por André Anpuero. Me encanta André Anpuero, me parece una buena jugadora. Así que, buen jale de latino a misa. ¿Y sabes qué es lo interesante con André Anpuero? Es una buena jugadora de liga. Sí. Porque es una jugadora que tenemos para la liga. Sí, nadie piensa en Andréa como una jugadora para selección. Es más, creo que nunca lo he leído. O sea, que nunca diga, ah, deberían convocar a André Anpuero a la selección porque es una de las mejores receptoras de la liga. O sea, es como la gente la asocia con la liga. Y está bien, no digo que todas las jugadoras tengan que ir a la selección. Es más, yo soy una defensora que hay jugadoras para la liga y otras para la selección. Pero bueno. Claro, jugadoras que pueden tranquilamente jugar tu liga, que ese es el nivel al que van a llegar. Pero que enriquecen tu liga porque tienen cosas interesantes. André Anpuero tiene un ataque interesante. Quizás no sea para pasar el bloque, no sé, de Rusia. Pero para la liga está bien. Y tiene una recepción buena. Entonces, que siga jugando. No puedo salir. Sí, claro. Bueno, a ver, después. Por aquí están comentando también el pase de CC a Molly Volleyball. Hay un tema. Hay un tema para mí especial con el pase de CC a Molly Volleyball, que es el siguiente. Dayan Pinedo, la armadora que está en Molly Volleyball, ha estado con casi todos los equipos de intermedia que han llegado a subir. Ahora por fin subió. Cuando por fin le toca jugar. Le traen a CC. Bueno, Dayan tiene más experiencia también. Pero lógicamente CC es la segunda armadora por la talla. Porque Dayan debe medir menos de metros setenta. No sé cuánto mide, pero más de metros setenta no mide. Sí, me sorprendió un poco ese pase de CC a Molly Volleyball. Porque es una armadora joven. Y uno no espera que la avienten a la cocina tan rápido. Igual estoy especulando. Porque no sé si finalmente Maldonado la va a poner de titular o no. Pero obviamente hace este cambio tan drástico. Porque sí, o sea, vienes de un equipo que acaba de pelear por el título de la Copa Nacional. Y vas a un equipo que recién ha ascendido. Entonces sí es un cambio drástico. Pero supongo que es por las opciones de jugar que tiene ahí. O sea, es más fácil, digamos, jugar en Molly Volleyball que sacar a Yamara del titularat. O incluso que te den minutos en el campo cuando Yamara ya tiene, digamos, cimientos en ese equipo. Claro, ahora lo que me gusta es, digamos, cómo lo ha manejado Alianza también. Alianza le dijo muchísimas gracias por todo el trabajo que hiciste con nosotros. Sabemos que tu carrera deportiva sigue despegando en otro lado. Te deseamos lo mejor. Genial. Así es como viviendo todos los pases en la liga. Sí, dejar de hacer tanto drama y decir, ¡ay, yo quiero! A esas zapatillas se las dimos nosotros, que la devuelva. Uy, los dramas de los pases, ¿no? Como que tú me des sus derechos de formación. Pero ella jugó dos nacionales, pero la convocaron a los 14. Así que debería de pagar 2.000 dólares más. Bueno, no sé. A ver, Steyler Avellaneda dice, Alianza ya tenía cuatro jales. Isabela, Diana, Yuhami, Shania y Checarelli. ¿A quién dejarían ir? Bueno, yo supongo que Checarelli. Tony, cuánta maldad, cuánta maldad, pero me la hice la mente. Pero es que, a ver, por la siguiente razón. Porque Diana de la Peña jugó en la Copa Nacional. Yuhami jugó en la Copa Nacional. Shania jugó en la Copa Nacional. Y Chabelita es un último pase. Entonces, Checarelli es como que la que no ha estado con Alianza. Así que, digamos, como que supongo que ella es la que no podría ingresar a la nómina. Ahora, si se queda en Alianza es su prerrogativa. Porque puede no estar inscrita y seguir en Alianza. Como alguna vez hizo Clarivet con Vallejo. Clarivet una vez, un año no estuvo inscrita con Vallejo, pero estaba en Vallejo. Yuh, sí, tienes razón. Igual este, Bárbara Briseño, ese año, ella iba, entrenaba con Vallejo. Bueno, no me acuerdo si la vi entrenar, pero sí la vi en un entrenamiento. Ella estaba ahí, pero no estaba inscrita. Claro, tienes toda la razón. Claro, o sea, tú puedes tener la cantidad de jugadoras que quieras mientras puedas mantenerlas. Y si no están inscritas porque no puedes inscribirlas, pues ya es prerrogativa de ellas si quieren jugar o no. Acá en esta liga ha pasado de todo. Pero, sí, bueno, no es el caso. Pero en el supuesto, por ejemplo, con Clarivet. Que Clarivet estuvo, sí, un año en Vallejo, pero no estaba. Ella podría haberse ido al extranjero y regresar. En ese momento no, porque estaba lesionada. Pero, es una jugada que se puede hacer también. Pero, Tony, ¿Checarelli en qué club estaba antes de Alianza? ¿Te acuerdas? La última vez que la vi fue en Latino, pero de ahí no sé dónde estaba. ¿Y si no jugó, por ejemplo, un año en ningún lado, es Valle también? O sea, ¿cuenta? Si no ha jugado cinco temporadas, se puede discutir. Ah, ok. Cinco mínimo. Claro. O sea, es... Máximo. De la misma manera que una jugadora deja de ser... Deja de... Cuando una jugadora pasa cinco temporadas en un mismo equipo, deja de ser cupo. Porque ya se asume que es del equipo. Por ejemplo, Maguilaura Frías, durante las cinco primeras temporadas que estuvo con San Martín, era considerada jalada de cristal. Después de la quinta temporada, ya su club es San Martín. Ya deja de ser como que jugadora jalada de cristal. Tu club pasa a ser San Martín. En ese mismo sentido, también funciona a la inversa. Lo que acabo de decir es algo que no tiene sentido, pero ustedes me entienden. Carelli, al no pertenecer a ningún club cinco años, no pertenece a ningún club. Algo así es más o menos la idea. Pero no recuerdo cuándo fue la última vez que jugó por Latino. Porque me parece que ella jugó por Latino en la intermedia. Por Latino y si no por Chírculo. Ella estuvo en Chírculo también, hasta hace no mucho tiempo. O sea, depende mucho de si ya pasaron los cinco años. Si ya pasaron los cinco años, entonces podría inscribirla. No habría ningún problema. Por acá alguien nos pide desesperadamente, encarecidamente, que hablemos sobre el entrenador de la Selección Nacional. Y te voy a contestar. No hay nada de qué hablar porque todavía no hay entrenador para la Selección Nacional. Entonces, no podemos decir nada todavía. Podríamos decir quién nos gustaría que esté, pero es como decir que me gustaría que venga, no sé, Guidetti a la Selección, o Lampin, porque me quiero sacar una foto con ellos, ¿no? Pero las posibilidades realmente son mínimas, ¿no? Porque quiero sacar una foto con ellos. No porque creemos que solo ellos pasaron, sino por la foto. No, es que son muy buenos para nuestra Selección. ¿Qué haríamos con un entrenador tan bueno? Sí, o sea, ahorita lo que necesitamos es más una persona que organice el sistema de trabajo de las Selecciones Nacionales, más que un entrenador de alto perfil, me parece a mí. En todo caso, una persona de alto perfil que sepa organizar Selecciones, es algo por ahí deberíamos estar buscando. Muchísimas gracias a las 245 personas que nos están viendo. Sí, muchísimas gracias. Feliz año 2021. Feliz Bajada de Reyes. Feliz Navidad. ¿Qué tal la pasaron? Coméntenos también. Pero bueno, eso es básicamente cuando haya candidatos que hay algunos no respondiendo, sí, pero no es nada seguro. Entonces, tampoco es perder tiempo del programa hablando sobre, de repente, nombres que nunca lleguen, ¿no? En fin. A ver, pues acá, José Domínguez nos pregunta como que lo que estábamos hablando de jugadoras de liga, si Brenda Lobatón es una jugadora de liga. Para mí sí, ¿ya? Para mí también. O sea, pero siendo de liga ya deja de ser de Selección, ¿no es cierto? O sea, a eso se refiere. O sea, yo creo que está, Brenda Lobatón tiene un poco más de nivel de lo que la liga peruana le exige. O sea, Brenda podría estar en una liga más competitiva, para mí. O sea, Brenda podría estar en la liga España, Brenda podría estar en la liga Francia. O sea, si existe la posibilidad de que salga, por favor, Brenda, de una vez. Pero a nivel Selección, Selección, yo no creo que podría competir contra las grandes selecciones del mundo. O sea, por ejemplo, contra Brasil no siento que podría competir. No te digo que no va a ser puntos, va a ser puntos. Va a ser 10, 20, 30 puntos. No, no creo que nada. 10, 16 puntos. Sí, no, no tanto. No, no tanto. Pero ya, bueno, una punta internacionalmente contra Brasil, ¿cuántos puntos hará? 16 puntos. ¿Los podrá hacer Brenda Lobatón? No sé, quizás. Pero de ahí a que tengas nivel para ganarle a Brasil continuamente, no creo. No, yo tampoco. O sea, ninguna en Perú en este momento. En realidad. En realidad es duro decirlo, ¿no? Porque hay gente que todavía tiene esa esperanza, ¿no? Entonces viene contento y nosotros decimos, no, no hay forma. No. No hay forma. O sea, hay individualidades dentro del equipo de Perú que sí se pueden comparar con otras, que sí pueden mejorar otras individuales de los equipos en Sudamérica. Sí. Como equipo, Perú siempre ha estado dentro de un buen ranking en Sudamérica. Pues sí. O sea, incluso con la pésima temporada que hemos tenido el año pasado, y todos los cuatro años que duró la anterior administración. No, tres. Y todos los tres años que duró la anterior administración. Pero igual Perú sigue siendo un equipo decente. Entonces, es un equipo que va a llegar y va a jugar voleibol. Que pierde, pierde después, pero porque estamos trabajando muy mal. Pero es un equipo que juega voleibol. Algo harán, Tony, algo harán. Pero bueno, vamos a ver. Nombres así todavía no se saben. Con Gino conversamos en alguna oportunidad. Esperamos también volver a conversar con él. Y él hablaba mucho de la importancia también de un jefe de unidad técnica, como justamente lo está mencionando aquí el señor Andrés Rodríguez. Entonces, un saludo para él. Y sí, o sea, eso es básicamente... Todo se tiene que empezar de armar un poco de esta manera. Ahora, se rumoreaba también Natalia Mala como entrenadora de la SU-23. Hasta donde sé, digamos, las dos entrenadoras, tanto Natalia como Gina, tienen contrato extendido hasta marzo debido a los sudamericanos que se iban a disputar. Ahora, estos sudamericanos ya no se van a disputar, ¿no? Que justamente a lo que quería llegar no se van a disputar. ¿Qué va a pasar con la continuidad de las dos entrenadoras? No se sabe todavía. Lo tendrá que decidir Gino y su directorio. Ellos son finalmente los que toman la decisión. Hasta que no salga en la página oficial de la FPV con un comunicado, todo lo demás son solo rumores, ¿ah? O sea, no sé, y ahí el que quiera lo sigue y se hace mal la leche y reniega, o el que quiere no. Yo he optado por no. Pregunté y me dijeron no. Esa noticia no es verdad, Raquel. Bueno, yo digo, ok, si me dijeron que no es verdad, no es verdad. El tema aquí es que nosotros tenemos que usar a la Federación Peruana de Volleyball como fuente oficial para los temas de la Federación Peruana de Volleyball. No podemos estar tomando, digamos, las palabras de personas que no sean el medio oficial para poder confirmar cosas. De la misma manera que, digamos, cuando nosotros dijimos lo de Ángela Leiva, por más que haya sido cierto o no, hasta que no haya salido la información oficial, no se hablaba de que Ángela Leiva estuviera en Rusia, porque se necesitaba la información oficial del club o de ella. Eso es lo que hay que esperar. O sea, el día que la Federación diga, sí, Natalia va a dirigir los Juegos de la Juventud en Cali, que son sub-23, ya. Ese día diremos, ok, nos parece que es una mala decisión, los haremos leña. Pero en realidad, que eso, digamos, yo creo que para lo que se podría contratar ahorita, un entrenador sub-23 desesperadamente, sería para esos Juegos. Juegos que aún no se sabe si se van a jugar, si se van a disputar, porque como está todo el tema ahorita de la pandemia, yo no estoy muy segura que esos Juegos se vayan a disputar. Para mí que se van a seguir exponiendo un poco más. Claro, por aquí hay preguntas acerca de las sub-23. Disculpeme, se me fue el nombre, pero ya, Bruno Hernández, las sub-23 son nacidas máximas en el 2000 o en el 99. Es en el año 99. Para las jugadoras, para las mujeres, porque el año de inicio de la Federación Internacional, en sus categorías bases es par, luego obtienen un año más extra en el sub-23. En el sub-18 era 2000, en el sub-20 era 2000, pero para el sub-23, como hay una diferencia de tres años, son las 99. Antes de que pregunten, ¿quiénes son las 99? Chabelita, Diana de la Peña, Mari Carmen Guerrero, y... Me falta una más. ¡Ah! Me falta una más. Ya. Pero ellas tres son, de la categoría Leslie Leiva, más toda la categoría de Flavia Montes, Kiara Montes, Claudia Palsa, Ixa Vigil, Taiza Macleo, Yadir Anchante, todas ellas. Ese sería el equipo sub-23, que, pensándolo, no es tan mal equipo, ¿no? No, el problema es que, digamos, no sé, nunca han jugado juntas, creo, ¿no? O sea, no hay algo preparado para eso. Ese es el gran problema. Claro. Ah, y Villegas, gracias. Villegas es también de la categoría 1999. Entonces, Villegas podría ser la Líbero, por ejemplo. Pero... O sea, si quisiéramos activar un equipo de mayores, digamos, o algo, tendríamos que empezar por activar esa sub-23, ya que es la que tiene un campeonato más próximo, ¿no? Ya, pero, a ver, depende mucho también de la presión que te ponga el IPD para ese torneo, porque los campeonatos del circuito olímpico, que son los bolivarianos, el sudamericano, el panamericano, y los Juegos Olímpicos, estos cuatro son importantes, pero todos los demás son por presión del IPD, porque tienen que mandar representantes. Si el IPD te está presionando para que mandes a alguien a Cali, bueno, ya, tienes que hacerlo. Pero, si no, es un campeonato que no te clasifica nada, y que no te da nada de puntos de ranking. Porque el ranking... El de Cali, sí, 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 te clasifica a los Juegos Panamericanos. ¿A los Juegos Panamericanos? Exacto, los dos primeros de cada confederación van. Cambió el tema, cambió el tema, no, cosa seria, hay que preocuparnos de esta categoría. Clasificamos. Hay que preocuparnos de esta categoría, tenemos que luchar por ella. No, inmediatamente cambia el libro. Lo siento, pero sí, yo seguía bajo la idea de que las Copas Panamericanas clasificaban a Santiago 2020. pero también la Copa Panamericana va a clasificar, o sea, estos dos van a clasificar a los dos primeros de cada confederación a los Juegos de Santiago y los demás se van a clasificar por la Copa Panamericana del 2023. No, perdón, del 2022. 2022. Ah, interesante. ¿Y crees que Natalia haga ese equipo? Yo particularmente prefiero que no, pero, no, pero, yo por decir, o sea, mira, yo, digamos, si hay tanta desesperación, no sé, o sea, digamos, no sé, un entrenador, un entrenador nacional, también puede dirigir momentáneamente ese equipo mientras no haya un entrenador de mayores, ¿no? Pero, igual no se preocupen porque no creo que demoren tanto tampoco en escoger a un entrenador de mayores, o sea, no, el, a ver, va a ser en los próximos meses, supongo, ¿no? Ya deben tener nombres en la cabeza, pero también es importante primero saber que el IPD los reconozca, que el IPD saque la resolución donde se reconozca la directiva de Gino, que todavía no está reconocida por el IPD, no sé qué está esperando el IPD, la verdad, siempre son tan ágiles ellos, ¿no? Tan rápidos en hacer las cosas, pero, pero todavía no sale, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita tenemos que apurar. Sí, ¿qué, qué, 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 qué ves a la gente para comentar ya los, los equipos ya? No, estelar nos dice, Léberos, Andrea Calderón, Andrea Villegas y Almendra Escobar. Mira, Almendra Escobar es 9-9, porque yo tenía la idea que es 9-8, si es 9-9, a mí me parece una buena Léberos, como para que vaya, porque la razón, la razón por la que no está yendo Esmeralda es justamente porque es 9-8. 9-8 y no llegaba, casi yo era. Pero a ver, Armada y Michelle Dark y Camila Pineda, sentada con Talbete, Nicole Johansson, Flavia Montes, Diana de la Pérez, Carolina Milla, Danita Ayara, Daniel un montón. Sí. Todas las posiciones, ah, ahí está, esa es la otra que estaba, Nicole Abreu también es 9-9, ella podría llevar. Hay un equipo interesante en la categoría sub-23 para nosotros, pero tienen, digamos, para mí tiene que ser importante que el entrenador que dirija la sub-23, digamos, esté en sintonía con el entrenador de la selección de mayores, es lo más lógico. Lógico, porque es la categoría que va a la selección de mayores oficialmente, y la selección de mayores el próximo año tiene sudamericano. ¿Qué próximo año? Este año, lo siento, sigo viendo. Sí, sigo viendo. Este año tiene sudamericano mundial y que es su único clasificador mundial porque por ranking ya... y tiene que enfrentarse un montón de cosas más. O sea, esta categoría sub-23 podría ser la categoría que nos va a guiar de aquí hasta los Juegos de París. Y no te estoy diciendo que tenemos que guiar a los Juegos de París, pero tenemos que jugar con algo. Te perdí. No sé, yo te dejé escuchar un poquito, pero lo último ya no te escuché, pero no sé si tú me escuchaste a mí. No, yo tampoco te escuché, pero podemos pretender que nunca pasó ahí continuamente. Está bien. En conclusión, esta generación es muy importante, o sea, no creo que se deba escoger un entrenador interino para este equipo, o sea, para mí debería ser alguien cercano a la persona que va a dirigir el equipo de mayores. No debería ser una decisión tomada tan apresuradamente o por salir del paso. Ajá. O sea, no pensemos de que porque tienen que participar de ese torneo porque es clasificador simplemente hacer un proceso que no funciona. Lo hemos visto varias veces en estos últimos tres años, especialmente en el 2018, un año y no funcionó. Entonces, pensemos ya en cuál va a ser nuestro plan de aquí a cuatro años y que dentro de ese plan de cuatro años sería quién va a ser el entrenador de la SU-23 en este momento. Y posiblemente sea un entrenador nacional, a menos a que venga un entrenador internacional con todo su comando técnico para tomar todo. Pero es una categoría que en este momento lo que tiene que preocuparse más que por la misma clasificación de Santiago 2023, que viene de aquí es la categoría que va a tener que sobrevivir de aquí. Es una categoría de Cotto, no la categoría de Carlos Ortiz, ni siquiera la misma categoría de Cotto. Es la que cuando llegue para el 2024 el voleibol nacional y este es el momento para comenzar, pues no podemos dejarla al azar tampoco. No sé si tienes algo más que hablar acerca del tema porque todavía no hemos hablado acerca del Sudamericano Sub-18 y ya vamos hablando una hora y cinco minutos. Sí, no, vamos a pasar al Sudamericano Sub-18 para comentarles porque hay mucha gente que está un poco confundida, ¿no? ¿Qué va a pasar? La Sudamericana ha dicho que va a haber la clasificación hasta, bueno, se canceló porque obviamente iba a pasar, ¿no? Iba a pasar, era obvio, ¿no? Mira la situación en la que estamos, ¿no? Se canceló y la Sudamericana ha dicho que va a escoger a los equipos clasificados de acuerdo a su ranking, ¿no? Y esto genera una confusión muy grande porque la Sudamericana a diferencia de Norseca, a diferencia de Europa, a diferencia de Asia, no tiene su propio ranking en categorías básicas. Entonces, mira la especulación con Tony de qué criterios van a tener en cuenta para, digamos, que su ranking tenga algo de diferencia con el de la FIB porque si decimos que van a tomar el campeonato sudamericano y el mundial, entonces es lo mismo que hace la FIB que toma el torneo continental y digamos el mundial. Entonces, básicamente sería el mismo ranking de la FIB. Entonces, ¿qué puede, digamos, qué puede ser de diferente en este ranking de la Sudamericana? Mira, hay algún en otras confederaciones, por ejemplo, ¿os resultados? Es tu audio, ¿va? Es tu audio, Tony, es como que se cae tu conexión. Me está cae un placer, de verdad, no se me escucha. O sea, se te escucha y luego no importa, pero bueno, no importa, sigamos, si se pone muy grave ya te digo que es con el... Está bien, lo siento, pero a ver, lo que hace Norseca, por ejemplo, es que el campeonato continental que es el Norseca también, las copas internas que tiene Norseca y la competencia oficial que tenga Norseca de las federaciones que tiene. El otro método, por ejemplo, es el método que utiliza Europa, que no solamente usa los campeonatos europeos y el mundial, sino también usa los resultados de campeonatos europeos previos. O sea, no solamente el último, sino que el penúltimo y el antepenúltimo también entran a jugar dentro de las cifras del ranking para que sea algo diferente. Sumar lo que pasó entre Sudamérica y el segundo entonces el ranking sería exactamente igual. Si se usara este concepto en el sub-18 Perú estaría clasificado al mundial de todas maneras, si se usara este concepto. Pero tenemos que ver cuál va a ser el concepto exacto que van a usar también. Ese va a ser el más grande conflicto. En realidad no creo que haya mucha diferencia. O sea, deberían clasificar Argentina, Perú y Brasil. La diferencia para mí va a ser en el orden porque eso también influye en el tema del sorteo al mundial. ¿Quién es Sudamérica 1? ¿Quién es Sudamérica 2? Eso influye a la hora de qué grupos te van a tocar en el mundial y ahí es donde uno se pone un poco más nervioso porque digamos a Sudamérica 3 le tendría que tocar en el grupo más fácil podría ser, pero también puede que caigas en uno de los pelotones más terribles. En fin. Claro, porque mira, en este momento el ranking mundial sub-18 tiene a Perú octavo. Lógicamente porque quedaron octavos en el mundial. Estados Unidos... Mira, Karma, Natalia Málaga le ha dado la clasificación a Gina Torrealba. Así. El equipo de Gina Torrealba no ha clasificado. Las que clasificaron fue la selección de Taísa y Yomara y Adira y Camila y Cece y todas las demás. Disculpen si no las he mencionado. Perú estaría octavo. Si el anfitrión... ¿Quién es el anfitrión? México. Ah, no, está bien. Entonces Perú entra a sorteo de todas maneras y sí depende mucho de si es Sudamérica 1 o Sudamérica 2 o Sudamérica 3. Sí. Ese va a ser... Sí. Ese va a ser, digamos, el gran tema para mí, ¿no? ¿En qué pelotón vamos a caer? Pero... Justamente lo mencionabas, ¿no? O sea, Natalia aseguró la clasificación de Perú menores pero no pudo... En el mundial juvenil no pudo asegurar la de su próximo juvenil. Creo que nunca lo... Esto nunca lo vio venir. No, pues... No lo pensó. O sea... Mira, si no... Si... Si China le hubiese ganado a Polonia en el grupo B del mundial de México en ese quinto set 15 de 13 Perú en este momento estaría de los dos mundiales pero no. No. Polonia le ganó a China luego Perú perdió contra Polonia y ahora estamos en esto. Pequeñas... Pequeñas decisiones que se toman que luego tienen repercusión dos años después. Sí. Pero bueno... Ya estamos acostumbrados. Después de cinco años de trabajar así ya estamos acostumbrados. Hasta el año pasado todavía nos seguía molestando que no hayamos ido a la Copa del Mundo 2015 porque si no hubiésemos ido al campeonato al Intercontinental Clasificador Olímpico. No hubiésemos ganado pero hubiésemos ido. Así es. Bueno, Toni no sé si queda algo más en el pintero algo más de que nos falte hablar. No lo sé. Mientras que vamos pensando voy a leer algunos de los comentarios. Sí. A ver, algunos de los comentarios. Sí, están... Ronald Italo pregunta ¿Cuándo comienza la Liga de Valle de Perú? 20 de enero. Sí. Toni, tu internet está a las patas. Lo siento. Sí. De verdad que lo siento. No te primo. No te primo. Pero felizmente no le ha estado mal durante esta última parte del programa, creo. Bueno. Después corten... ¿Cómo que Raquelita córtalo? Te acuerda, que te corte, que te corte porque nos estás arruinando el ambiente acá, dice la Liga de Perú. Estábamos súper en vivo. Lo siento. A ver, Mome trae una información importante. Urueña. Ah, Urueña. Urueña es el único peruano que ha jugado en esta para que hemos tenido por fiestas. Jugó su primer partido con el Javo Vole y ganó contra un equipo que tiene cuatro sílabas y comienza con S pero no me atrevo a pronunciarlo. Ok. Estamos contigo, ¿no? Te apoyamos moralmente en esa decisión, Toni. No, ya. Propósitos del 2021. Comenzar a pronunciar todos los equipos bien porque no me parece que no se pronuncien los equipos bien. Pero ya, sí. Ganó con el Javo Vole hizo 20 puntos en el partido de cinco sets lo cual es importante para un central porque bueno, los centrales no son tanto de anotar y fue escogido el MVP del partido. Lamentablemente no va a poder jugar las próximas dos fechas por COVID. O sea, lo que está pasando en el mundo. Entonces vamos a tener que esperar. Todos los peruanos reinician el 16 de enero. A partir del 16 de enero comienzan a reiniciar. En algunos casos van a comenzar el 21 como las chicas de Francia o Eduardo Romay. Y Ángela Leiva su siguiente partido contra el contra el Minsk que no recuerdo su nombre. Minchanca. Minchanca. Contra el Minchanca. se pospuso también por COVID. Así que ahora va a jugar contra el Meta. El equipo de Meta. No, el de André Arangel pues. Ah, ya, perdón. Con el de André Arangel. Sí, por fin viene el primer duelo entre Ángel y el Ángel. Tu cara de tener de tener con el Meta. Sí, va a jugar con el Meta. Y yo te iba a decir, Meta de Chianis el primer equipo donde jugó el de Atenir Agabó. Ahí iba a tirar todo mi verso. Y yo iba a tirar la historia al club, ¿no? Para eso me haces el club. Sí, bueno, el equipo de la mexicana Andrea Arangel que la está rompiendo en Rusia, esa es la verdad. Igual, ella y Samantha la están rompiendo las dos, ¿ah? Samantha con mucha más responsabilidad porque está en el Kazan, pero Andrea entre, digamos, lo que es la realidad del club del Dynamo Metal también lo está haciendo muy bien, se perfila en los mejores en las estadísticas, ¿no? Como una de las mejores jugadoras del torneo, así que está súper bien. Va a ser un partido duro, ¿ah? Porque contener a Arangel no estaría tan fácil, se ha acoplado muy bien a la liga rusa, así que el primer duelo entre estas dos latinas va a ser bastante interesante. Es interesante que la liga rusa ahora tenga dueles latinos, ¿no? Como que por ahí un Perú-México, un Perú-Brasil, un Brasil-México, no sé, eventualmente llegará una Argentina por ahí. Ojalá, pero ojalá que juegue, Ángela, Pero ya está un poco mal de salud, es lo que puso el club y no ha podido jugar, ¿no? Pero hoy ya la vi que, digamos, hoy me pasaron una historia de ella donde ya, este, salió a caminar por ahí, muriéndose de frío, los ojos nada más se le veía, ¿no? Pero bueno, ya es como un mejor síntoma, ¿no? De que podría estar un poquito mejor. Ella misma en sus redes sociales dijo que había estado enferma, que esa es la razón por la que no había podido jugar los dos últimos partidos y la verdad es que para los que nos levantamos a las cuatro y a las cinco de la mañana la apoyamos con todo el amor del mundo, pero bien pesada también. Los que se levantaron a las cuatro de la mañana. Yo, no. Yo, yo, no. a las cuatro de la mañana. Una cosa que sí voy a decir porque ese día me levanté a las cuatro de la mañana, vi Twitter y había un montón de personas diciendo esto me hace recordar a cuando, a las épocas de Seúl cuando a las cuatro de la mañana. Qué pesado. Entré al Twitter de esta persona y había nacido en el año 93. ¿Qué Seúl vas a recordar, corazón? Si tienes menos de 35 años te aseguro que no has visto Seúl. O que si lo has visto tenías tres años y no lo recordabas. Así, a ti de graves estamos. Lo siento. Déjenme. A las seis años menos no recuerdan Seúl. Ya está. La verdad es que no. La verdad es que no. Y está bien, no tenemos que acordarnos toda la vida de Seúl. Yo insisto en que hay que olvidarnos. Hay que olvidar, digamos, dejar un poco. Ajá. Ahora, por ahí están preguntando si la Universidad San Martín de Porre se queda o no. Bueno, vas a tener que repetir el capítulo porque ya lo dijimos. No te dije que repita, que repita. No, en resumen. Pero en resumen, sí. ¿Cómo? No sabemos. Ya explicamos los requisitos que tiene que tener para poder jugar. Pero bueno. Pero ya. Después están debatiendo, dicen que Gino Vegas ha dicho que la temporada 2022 será con 12 equipos y 3 extranjeras. mira, lo que dijo Gino Vegas que incluso también lo dijo acá en la entrevista que le hicimos sobre la net es que él considera que 3 extranjeras es algo bueno para la liga. No ha confirmado que van a haber 3 extranjeras pero sí ha dicho que es algo que planean hacer eventualmente y que la liga a él le parece que se debería jugar o con 8 equipos o con 12 equipos. No le gusta el número 10. ¿Cuál es su problema con el número 10? No lo sé. Pero en realidad es un número difícil. Números múltiplos de 4 es más fácil. Exacto. Es así. O sea, cuando se hace una revista también se hace con múltiplos de 4. No puedes hacer una revista de 6 páginas. Exacto. Porque cuando tienes un múltiplo que no es 4 al final vas a tener que hacer algún arreglo. Como por ejemplo la liga rusa que tiene 14 equipos así que 2 tienen que pasar directo para que jueguen 12. Sí, complica la situación. Sí, complica. O sea, ya, se puede hacer. Nadie dice que no se puede hacer. Pero tienes que inventártela demasiado. Es más fácil jugar con 8, con 12, con 16. Es más sencillito. Bueno, acá la gente diciendo Felipe Torres que él sí recuerda a Seúl pero él tiene 45. Nosotros estamos todavía un poco lejos de esa edad pero eso es lo que decíamos. Nadie que tenga menos de 36 años puede recordar Seúl así digamos a colores ¿no? Además creo que ni siquiera había tenido esos colores. Mira, yo por ejemplo acá John Müller dice que tenía dos años en Seúl 88. John, ¿tienes recuerdos de haber visto a los dos años en Seúl? Porque probablemente los viste. Probablemente te despertaron con los bombos y platillos a las 4 de la mañana para ver a Perú jugara. Yo estoy seguro porque a mí me han contado pero con mis propios ojos nunca he visto Seúl en vivo. No hay forma. No, mira, me parece curioso no digo que no sea posible porque todo es posible en la vida pero gente que se acuerda de cosas cuando tenía 2, 4, 5 años. Yo no me acuerdo ni qué pasó en el 2015. O sea, no tengo a mi por... menos me... no me acuerdo ni mi primer día de colegio ni mi primer día de colegio en secundaria ni menos mi primer día de kinder inicial. No me acuerdo de nada. todo se me borra yo recuerdo de este año para adelante no recuerdo más ya todo pasado pisado. Claro, a ver para Marco y para Alejandro que dicen que yo sí recuerdo Seúl ahorita los voy a bloquear. No tengo 37 años por favor. En vivo. Y para todas las personas que están muy orgullosas de haberla visto en vivo vienen ahí porque vieron en vivo jugar a Perú que ganaba. Nosotros no. No lo vivimos. No lo hemos vivido. Todos los que nacimos desde el 85 supongo no, 86 en adelante lamentablemente hemos tenido que crecer con un Perú que cada día se ha puesto peor. Y vamos a llegar al punto en el que estábamos en el fútbol en algún momento en el que habían pasado 36 años. Entonces por ahí va la cosa. Hay que siempre respetar Seúl porque es una medalla olímpica que es importante y es la única medalla olímpica en un deporte colectivo que tiene Perú y eso nadie se lo va a quitar nunca. Pero hay que olvidarlo un poquito. Ya están atrás también. Y hay que continuar. Mira, Tony, acá tengo un comentario que te va a dar ganas de querer cerrar el programa porque Gianfranco nos pone Tony aún no llega a base 3. Con eso nos despedimos. Nos despedimos y con la duda existencial acerca de eso. Es un tema complicado. Ya después de soltar las memes de Tony huyendo de los 30. No despedimos con nosotros hasta el jueves. Acuérdense que vamos a salir los jueves y váyanse preparando porque para este año se vienen muchas sorpresas. Así que bueno, Tony, ha sido un placer como siempre. Ha sido un placer con todo. Bien, Mome, Mome. Bien. Si han visto Seul 88, tienen prioridad en la vacuna. Felicidades. Bueno, nos vamos y nos vamos. Gracias a todos. Gracias a los casi 250 espectadores que nos vieron en algún momento. Muchísimas gracias. Vamos a salir ahora los lunes y jueves, recuérdenlo. Síganos en todas nuestras redes sociales como arroba sobre la net, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes que bloquearon a Trump estamos como sobre la net. En todas. Y en Spotify... Sí, y todavía no nos hablamos de nosotros. Sí, y en Spotify también busquen nuestro podcast también como sobre la net. Muchísimas gracias a todos. Chao. Chao.